Ando, te diré, y aquí ando, oe, 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 oe Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, si debe ir por fin a fe ya que era Si no ha sentido como se la la jura Pero, pero, pero Y no te vayas por el día Sé que lo sé, cuando vas a volver Toma el rey, te lavaré Estas todas las cosas que quieres volver Pero, pero no te vayas por el día Sé que lo sé, cuando vas a volver Compré de esta marrilla Si ha perdido la marrilla Porque no me la facilita Rambilloso y usted ya como mamita Dice que sexo lo necesita No te quito el tiquete de señorita Yo he finido tanto dentro del ladrillo Mucho marianteo como en Jalico Yo en el atrabajo y yo en el corazón gritándote El cinturón, el cinturón Ando con mi manita bien ese día Solo para que en el año una partida El cinturón, el cinturón, el cinturón Y no te vayas por el día Sé que lo sé, cuando vas a volver Un perreí, te lavaré Con los pasos que quieres volver Pero no te vayas por el día Sé que lo sé, cuando vas a volver Un perreí, te lavaré Un perreí, te lavaré Un perreí